Muchas gracias Vero, ya son las 9 de la mañana, 28 minutos, es momento de darle la bienvenida a la directora de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas, a Marcela Benciona, hay muchos temas para dialogar, rendición de cuentas, bueno todo lo que ha estado sobre el tapete en materia de economía y la noticia quizás más reciente que es la última medición de la inflación que ha llegado al 4,1% anual, marcando un mínimo desde el año 2005. Con todos estos temas le damos la bienvenida, ¿qué tal, cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar. Bueno, mencionábamos el tema de la inflación, ¿qué significa esto para el bolsillo de los uruguayos haber llegado a este 4,1%? Bueno, es muy importante esa pregunta que tú haces Lorena, porque efectivamente la baja o la reducción, la desinflación, el menor aumento de precios representa una mejora en el poder adquisitivo de los uruguayos y era algo que de alguna manera el Banco Central y el gobierno todo estaba persiguiendo como objetivo ya desde que ingresamos al gobierno en el año 2020 y efectivamente luego de años muy complejos de pandemia, de invasiones, la invasión de Rusia a Ucrania que disparó el precio de los alimentos, finalmente la inflación efectivamente cerró en 4,11, se ingresó al rango meta entre 3 y 6% que define el Banco Central y el Comité de Coordinación Macroeconómica y efectivamente eso representa una mejora en el poder adquisitivo de los uruguayos y es el menor nivel en 18 años. ¿Cuánto de ese logro está influido por la baja del dólar que también tiene su contracara, está el reclamo permanente del sector exportador, de lo que significa eso para el deterioro de su actividad y también para la famosa competitividad, un reclamo permanente que siempre está a lo largo de todos los gobiernos y también otra mirada sospechosa de decir, bueno, se hace el esfuerzo desde el Banco Central para mantener el dólar bajo, para poder llegar a esta inflación baja, también en el contexto de negociación por consejos de salario, donde las cláusulas por inflación también van a tener allí su que ver. A ver, son muchas preguntas en una afirmación. La inflación baja no solamente por el componente de transables que tiene esa influencia en el tipo de cambio, sino está bajando también la inflación no transable que no tiene un componente de tipo de cambio, están bajando también las frutas y verduras que como dijimos habían tenido un aumento muy importante por la sequía, también otros alimentos el año pasado por la invasión de Rusia a Ucrania. O sea que la baja de la inflación no es solamente por el factor transable en el que influencia el tipo de cambio. Vamos a dejarle eso a la ciudadanía clara. La baja de la inflación es generalizada y abarca muchos componentes. Si vamos al aspecto del tipo de cambio bajo, efectivamente, que a nosotros también nos ha sorprendido que teníamos algunas estimaciones de que iba a estar un poco más alto a esta altura del año, eso no es deliberado. El presidente del Banco Central lo ha dicho en más de una oportunidad. Él no controla el tipo de cambio y no pone el tipo de cambio en los niveles en los que está. Pero si se puede tomar algunas medidas u otras. Eso tiene que ver con fuerzas de mercado, tiene que ver con expectativas de los agentes respecto a lo que va a ocurrir y por supuesto que tiene que ver en parte con políticas públicas. Pero digamos, él ha dicho muy claramente, mi objetivo no es tener un tipo de cambio en determinado nivel. Mi objetivo es reducir la inflación y que la inflación ingrese dentro del rango meta. Eso es el objetivo del Banco Central. Que el tipo de cambio en que está en estos niveles, eso tiene una serie de explicaciones que abarca varios factores. Por ejemplo, hay una fuerte entrada de dólares a la economía por inversión extranjera directa porque las exportaciones, si bien se están desacelerando y cayendo respecto al año pasado, el año pasado eran máximos. Con lo cual seguimos en niveles máximos que ingresan, son dólares que ingresan a la economía. También el gobierno tiene un déficit fiscal que financia también a veces en el exterior y son dólares que entran a la economía. Ahí lo que hemos estado haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas es procurar controlar ese déficit fiscal que vaya cayendo y de hecho ha ido cayendo en los últimos años y de alguna manera se ha revertido en parte esa influencia del déficit fiscal. Entonces, el dólar bajo tiene la explicación en fuerzas económicas y tiene la explicación en que los agentes económicos no están vislumbrando una suba próxima del dólar porque si no estarían comprando dólares, el dólar estaría subiendo. La prevención, las proyecciones... Perdón que termino con este tema, competitividad. La competitividad del sector exportador es mucho más que tipo de cambio real. La competitividad tiene que ver con la carga impositiva que este gobierno ha bajado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, también a los contribuyentes de menores ingresos. La competitividad tiene que ver con invertir en infraestructura para que los camiones, las empresas sufran menos los baches de ruta y eso es lo que también se ha priorizado de este gobierno. La competitividad es mucho más que tipo de cambio real. Y en último lugar, los exportadores, sobre todo aquellos más sofisticados si se quiere y en eso hemos estado hablando mucho con la Unión de Exportadores, tienen instrumentos para protegerse de esta baja del dólar como los derivados cambiarios, muchos de los cuales hacen uso. Entonces, a mí no me gustaría... A veces se simplifica un poco esta discusión del tipo de cambio, de la inflación, de la competitividad y son temas bien complejos que estamos abordando desde el gobierno y junto con el sector privado para efectivamente contener y transitar esta baja del dólar de la mejor manera posible. Le preguntaba por las proyecciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas para la inflación en lo que resta del año. Lo decía Lore, se están discutiendo hasta la ronda de consejos de salario, el dólar, el aumento de los combustibles a nivel mundial. Entonces, ¿qué pronósticos hay? Porque eso también depende de lo que se negocie a nivel salarial, ¿no? Porque si la inflación es 4 y a mí el incremento me lo van a dar con eso, después si sobre fin de año aumentan los precios y yo quede por debajo, otra vez pierdo capacidad de compra. Bueno, no, lo que está ocurriendo es al revés. A ver, vamos a separar. Las negociaciones salariales, algunas ya están concluidas, el sector público ya concluyó su negociación salarial, ya están fijados los aumentos salariales de aquí al final del periodo de gobierno. Hay otros sectores como construcción, como salud, que también ya han procesado su negociación. Sí estamos en varias mesas del sector privado procesando la décima ronda. Y en ese sentido, las pautas inflacionarias y las pautas de ajustes, el Poder Ejecutivo de alguna manera ya las envió independientemente de estos resultados inflacionarios. O sea que de alguna manera si se toman esas pautas que el Poder Ejecutivo dio antes de tener los últimos datos de inflación que muestran una inflación más baja, lo que va a ocurrir es que los asalariados van a recuperar salario real antes de lo previsto. En la medida en que se dieron determinadas pautas previendo una inflación de 6-7 y la inflación está ahora en 4-11, en este año 2023, la realidad es que los salarios reales van a recuperar antes. Es al revés de lo que en general sucedía antes, que se daba una pauta con una determinada inflación y la inflación podía ser un poco mayor. Por eso era la consulta de la proyección, por lo menos para 2023. Bueno, la proyección la estamos afinando para el año 2023. Lo que sí hicimos en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando estuvimos la semana pasada, la ministra, que fue con el equipo económico, con el director al FIE y con el presidente del Banco Central, Labat, anunció si por primera vez que estamos previendo una inflación este año por debajo del 6%. Cuando en la exposición de motivos, que es este tomo que tengo aquí, la proyección de inflación estaba estimada, que entregamos en junio al Parlamento, estaba estimada en 6,7%. Entonces, estamos afinando las proyecciones. Podría estar entre 4 y 6, entonces, ¿ese es el margen que se maneja? Bueno, no, por debajo de 6. Todavía estamos afinando y procurando ver algunos impactos esperables de acá a los próximos meses. Seguramente un aumento de los combustibles, la parada de la refinería podría afectar. No estamos previendo eso, nada por encima de lo que ya teníamos previsto. Sí, estamos procesando los últimos datos que evidentemente han resultado más beneficiosos beneficiosos para la población, para la ciudadanía, de lo que esperábamos. Pero digamos, dar la tranquilidad, que en todo caso eso es algo beneficioso para los trabajadores, porque los mismos salarios van a tener mayor poder adquisitivo con una inflación de 4,11% de la que esperábamos que tuvieran con una inflación de 6,7%. Bencién, y a propósito de rendición de cuentas, usted mencionaba la comparecencia en el Senado, en esta discusión que se está dando, y el argumento o la crítica de la oposición de que es una rendición de cuentas demasiado magra, que en definitiva el déficit fiscal tampoco ha mejorado tanto con respecto a gobiernos anteriores. ¿Cómo valoraría usted, cómo definiría la actual rendición de cuentas? A mí me parece que la actual rendición de cuentas no puede ser vista aislada de lo que fueron las anteriores. En esta rendición de cuentas efectivamente se priorizó otorgar unos 20 millones de dólares a lo que es salud mental y adicciones, algo que el Presidente de la República de alguna manera había pedido fuertemente priorizar ese aspecto. Pero si uno mira las rendiciones pasadas, se habían destinado recursos para el 23 y para el 24, sobre todo la rendición de cuentas del año pasado, que estamos hablando de 300 millones de dólares anuales que se van a gastar este año y en el 2024 definido la rendición de cuentas pasadas. Entonces es muy difícil mirar una rendición de cuentas aislada de lo que ocurrió en los años anteriores. A mí me gustaría mostrar esta gráfica, que es una gráfica que se ha publicado y que ha salido en la prensa y que básicamente muestra lo que ha sido la asignación de recursos del gobierno actual en los diferentes años y la proyección que hay al 2024. Esto está en dólares constantes, que básicamente no toma en cuenta la caída del dólar, se mantiene el dólar en el tipo de cambio en un mismo nivel y no toma en cuenta la inflación. Así que es bien comparable un año a otro. Y básicamente lo que muestra ahí es que los recursos asignados, los discrecionales, los que el Estado puede definir si da o no, las jubilaciones obviamente no están aquí, los intereses de la deuda pública tampoco, porque eso hay que pagarlos y o sí. Entonces, en el 2019 se gastaban menos de 10 mil millones de dólares. Fíjense ustedes, en el 2020 10.600, en el 2021, y lo estoy diciendo ahí medio de memoria, casi 11 mil millones, en el 2022 10.600, en el 2023 10.800 más o menos se estima. O sea que todos los años hubo unos 800 millones de dólares de incremento adicional respecto al 2019. O sea que aquí no hay ningún recorte, lo que hay es atención a las necesidades de la ciudadanía. ¿En qué? En urgencias, pandemia, hubo que gastar más de 2 mil millones de dólares en pandemia. Este año hubo que gastar también algunos recursos en atender la sequía. ¿En qué más? En educación se priorizó la transformación educativa y si le dieron más recursos para esa transformación. ¿Y por qué cree que la oposición entonces hace esos señalamientos hacia la inversión y el gasto que ha tenido el Estado? Bueno, habría que preguntarle a la oposición qué números se está mirando, porque los números oficiales son estos. Claro, se señala por ejemplo que rebajas tributarias se suman a esa cuenta de asignaciones. Sí, porque efectivamente este gráfico lo que muestra es lo que ha volcado el gobierno nacional a la ciudadanía y el gobierno nacional vuelca lo que incrementa de gasto de forma responsable, que este gobierno ha tenido ese objetivo de que el aumento sea responsable, y lo que bajó de impuestos, porque esa baja de impuestos es más dinero en el bolsillo de los uruguayos, en los contribuyentes de menores ingresos, de trabajadores y en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, habría que preguntarle a la oposición qué números se está mirando y por qué tiene ese relato que no se condice con la realidad. Y aún si queremos sacar los impuestos, Lorena, esto que tú me preguntabas, si tú sacas los impuestos que son unos 150 millones de dólares, y yo dije, se aumentó en promedio unos 700 o 600 millones de dólares todos los años. No invalida las conclusiones que estamos haciendo. ¿Se ha podido cumplir con los objetivos que se venían trazando? Usted mencionaba cuestiones como pandemia, como déficit hídrico, bueno, emergencia hídrica, guerra de Ucrania. ¿Se ha podido trabajar en el sentido de los objetivos que se habían trazado al inicio del periodo de gobierno? ¿O ha tenido que ir apagando incendios, como usted mencionaba, que a veces dificultan la llegada de los objetivos planificados? Nosotros creemos que hemos cumplido con resultados muy importantes para la ciudadanía, hemos cumplido con objetivos muy claros que teníamos y voy a mencionar un ejemplo, creación de empleo. La ministra Arbeleche lo ha dicho en más de una oportunidad, este Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Trabajo y el gobierno todo, tenían en el empleo un indicador fundamental que había que recuperar, que había que mejorar. En el quinquenio anterior se habían perdido más de 50.000 puestos de trabajo, en la pandemia se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Si uno mira los últimos datos de julio, se crearon, respecto a 2019, el último año del gobierno anterior, más de 100.000 puestos de trabajo. Eso permitió no solo recuperar los puestos de trabajo perdidos en la pandemia, sino también recuperar los puestos de trabajo perdidos en el quinquenio anterior. Y para nosotros esa es una variable fundamental, porque es un objetivo que toda política económica tiene que tener, darle más trabajo a los uruguayos. Así que en ese sentido creemos que se han cumplido los objetivos. ¿En qué otro sentido? Se ha logrado dinamizar la economía luego de la caída fuerte en pandemia que afectó no solo al Uruguay, sino al mundo entero. ¿Qué otro objetivo se han cumplido? Lo que estábamos diciendo antes, se han logrado volcar recursos a la ciudadanía para las necesidades concretas que se tenían, urgencias, pandemia, sequía, precios de alimentos el año pasado, educación, transferencias a los hogares vulnerables con foco central en la primera infancia. O sea, las transferencias que el gobierno nacional hizo a los hogares más vulnerables de nuestro país aumentaron un 30% en términos reales si uno compara el año 22 con respecto al año 2019. O sea, de 300 millones de dólares a 400 millones de dólares y el foco central estuvo en los niños de 0 a 3 años, también con una partida de 0 a 6 años que hubo el año pasado por el tema de los precios. Se ha recuperado el empleo. Pasada la etapa de empleo, se ha comenzado a recuperar el salario real, un salario real que hoy ya está en los niveles del 2019, que aumentó en el último año un 4% real interanual y que esperamos que siga subiéndose adelante, comentábamos recién los aspectos inflacionales. O sea, que yo creo que hay un cúmulo de objetivos que se han cumplido que son muy importantes transmitir y eso sin perder foco en la mirada de largo plazo. Se pasó una reforma previsional muy importante que hoy le está dando beneficio ya a los jubilados que pueden trabajar a partir de hoy, a pesar de jubilarse, digamos luego jubilarse, y de alguna manera, nuevamente, se mantuvo una mirada responsable a los dineros públicos y se bajaron impuestos. O sea, que yo creo que hay resultados concretos, visibles para la ciudadanía que son muy importantes de comunicar. Le quería consultar porque hablamos de todos estos logros que ha obtenido el gobierno en materia económica, en materia macro y microeconomía, pensando en todo el país, pero también en medio de la rendición de cuentas se señala que siempre la frazada es corta, ¿no? Y que no se alcanza, por ejemplo, a cubrir determinadas necesidades, como por ejemplo la Universidad de la República estaba planteando un incremento para cubrir todos los gastos. Hemos tenido acá al propio rector de la universidad haciendo esos señalamientos. Y a su vez, en medio de toda esa polémica, aparece esta partida que se da la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que motivó además una interpelación que se votó por parte del Frente Amplio Cabildo al Ministerio de Economía, sobre todo a Susana Arbeleche. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía cuando no alcanzan o no se llega a esos 175 millones de pesos, pero sí se da una partida económica para incrementos salariales a una Comisión Técnico Mixta? Empecemos por la UDELAR, casa de la cual yo surgí, porque tengo título de la UDELAR, así que le tengo ese especial cariño. La frazada es corta, Magui, como tú bien lo dijiste, y hay que priorizar, hay que ser responsable, porque si uno gasta sin responsabilidad, después la ciudadanía termina pagando esa cuenta, como ocurrió en el 2017, que hubo que aumentar impuestos porque no alcanzaba los impuestos que se tenían para el gasto que se estaba generando. Entonces la Universidad de la República tiene unos 500 millones de dólares de presupuesto, que es similar al presupuesto que tiene el Mides, y de eso se trata de priorizar y de reasignar y de repartir un poquito los recursos entre todos los organismos. Respecto a la partida de CTM, el Ministerio de Economía y Finanzas, con esos 200 millones de pesos a los que tú referís, lo que hizo fue igualar el presupuesto en términos reales a esa comisión respecto a lo que tenían en el 2019. A la Comisión Mixta de Salto Grande, de la cual el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad de financiar su funcionamiento, lo que se hizo con esa partida que tú estás mencionando, es igualarle el presupuesto que tenía en el 2019. No se le dieron recursos adicionales... Que ya era de 700 millones, si no me equivoco, ¿no? De 700 millones de pesos. Para el funcionamiento se le da esta partida de 200 más. Exactamente, pero si uno toma en cuenta la inflación que hubo en el periodo, digamos, y los no ajustes que se le habían dado, básicamente lo que se hizo fue mantenerle el presupuesto que tenía en el 2019 para cumplir con ese mandato que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de preservar y mantener el funcionamiento de esa comisión. Hablamos siempre de los salarios, ¿no? ¿Esta partida es para salarios? Esa partida es... Porque UTE además da 200 para el funcionamiento. Esa partida es presupuestal, ¿sí? Esa partida es presupuestal para financiar el funcionamiento en concreto. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene injerencia en la gestión, ¿sí? O sea, lo que tiene es la obligación de mantenerle el presupuesto a la Comisión Técnico Mixta y fue lo que hizo con esa partida, mantenérselo en los niveles del 2019. Me parece que es muy importante ser claro en esto porque está como esa percepción de que se le incrementó el presupuesto y no se le incrementó el presupuesto respecto a los niveles que tenía en el 2019. ¿Por qué piensa entonces que salta ahora si el presupuesto es tan agultado como otros años? Bueno, no me puedo hacer cargo por las declaraciones de otras personas. Yo les respondo lo que ustedes me están preguntando y les doy una respuesta bien concreta de que este Ministerio de Economía y Finanzas con esa partida que tú mencionas